¿Conoces esta planta? Se llama astragalus, astragalow. Es una planta que puedes encontrar en tiendas asiáticas y también en ecotiendas. Es una medicina milenaria usada porque fortalece el sistema inmune. Mira, ahora con esta agua filtrada yo voy a preparar una decocción. Una decocción es una preparación que puedes usar para cualquier raíz. También la puedes usar con vallas secas o con hongos. Un buen promedio para una decocción es usar una cucharada sopera generosa de planta seca, por ejemplo de raíz seca en este caso, por cada taza de agua que vas a convertir en decocción. Quieres dejar que se cocine la planta hasta que el volumen del agua se reduzca hasta la mitad. Ya está lista para tomar la decocción o para usar en otras recetas como vinos medicinales o gaseosos naturales. Volveré a hacer una decocción con esta misma planta. También puedes poner la raíz en caldos de huesos para aumentar su valor medicinal. Tengo un libro entero con videos también para introducirte a la herbolaria. Se llama Tú También Eres Herbalista. Comenta Herbolaria abajo y te mando el link para comprar el libro. Es súper bonito y útil. Gracias. Gracias.